¿Estás preparado para el Líbero vs Nelson Vivas? Dale, sí, lo hacemos, dale. Mirá que te iba a preguntar varias cosas, es mechadito, vamos por diferentes lados. Dale, listo. ¿Lo musicalizamos con algún tema que te guste, alguna canción, para que esté más cómodo, nada más? Dale, de eso se trata, de Jorge Rojas. Ahí está, ¿vamos, arrancamos? El primer partido que se te viene a la mente es... Alemania-Brasil 7 a 1. ¿Un ídolo de chico? Bochini. Si no hubieras sido jugador, ¿hubieses sido? Hoy, arquitecto. ¿Comida preferida? Asado. ¿El rival con el que más te insultaste? Rivaldo. ¿Un título como jugador? Ganamos con el Arsenal, la Supercopa en Inglaterra. ¿Una película? Living Las Vegas. ¿Una serie de televisión? Breaking Bad, va. ¿Jugador o entrenador? Jugador. ¿Por qué? Porque volvería a vivir mi vida de nuevo por ser jugador. ¿Una banda de música? Laberizo. ¿Una canción? De madrugada. ¿Cómo era? ¿Me la cantás un poquitito? De madrugada desperté pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida. ¿Marcelo o Gallardo? El muñeco. El muñeco. Hoy por hoy el técnico más exitoso de nuestra generación. Al menos a nivel local, obviamente dentro de esa generación, si lo ponemos al cholo, están ahí a la par. ¿Guillermo Barros Esqueloto? Monstruo, Guille. Un rival insoportable. ¿Primer coche? Un Fiat Despacio. ¿Modelo? Eh, 85. ¿Bebida preferida? Eh, el whisky. ¿Mate o café? Mate. ¿El Puma Rodríguez o Valeria Lynch? Valeria. ¿Por qué? La conozco, Valeria, y tuve oportunidad de escucharla cantar. Esta, amojándome, tiene otro precio, ¿no? ¿Una charla pendiente? Eh, me gustaría que mi viejo no tenga Alzheimer. ¿El triunfo que mayor felicidad te dio? Inglaterra en el Mundial 98. ¿Un sueño pendiente? Ser feliz. ¿Mañanero o de noche? En cualquier horario. ¿Cada cuánto? Mmm, recurrentemente. ¿Pastillita sí o pastillita no? No. ¿Un entrenador? Eh, Marcelo. ¿Juan Sebastián Berón? Nuestro presidente y uno de nuestros refuerzos. ¿Truco o Escobar de 15? No, truco. ¿Diego o Maradona? Eh, Dios. ¿Leonel Messi? Otro Dios. ¿Maradona o Messi? Los dos. ¿Menote o Bilardo? Los dos. Nelson Vivas se parece físicamente a... A nadie. Cualquier porquería que encuentre por ahí. Nelson David Vivas. Una persona simple. Una persona simple. Perdóname, ¿fue muy complicado? No, no. No, me cagué mojando, hijo de puta. Se largó en el medio de la nota. ¿Alguna vez te pasó? No, nunca. Ni te va a volver a pasar. ¿Sabés cómo se van? ¿Querés mandarle un saludo ahí a Souto y a Rodríguez? Sí, sí. A Martín lo conozco porque tenemos amigos en común. Y a Rodríguez también. Los vemos permanentemente. Y la verdad es que... Nada, hacen un programa interesante. No por algo... No por nada hace tanto tiempo que están y permanecen en el medio.